Espíritu sin nombre, indefinible sed, yo vivo con la vida sin formas de la idea. Yo nado en el vacío, del sol tiemblo en la hoguera, palpito entre las sombras y floto con las nieblas. Yo soy el fleco de oro de la lejana estrella, yo soy de la alta luna, la luz tibia y serena. Yo soy la ardiente nube que en el ocaso ondea, yo soy el astro errante de la luminosa estela. Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul hombro en los mares y espuma en las niveras. En el laúd soy nota, perfume en la violeta, fugaz llama en las nubes y en las ruinas hiedra. Yo atronoro el torrente y silbo en la centella, yo ciego en el relámpago y brujo en la tormenta. Yo río en los alcohóres, susurro en la alta hierba, suspiro en la onda pura y lloro en la hoja seca. Yo ondulo con los átomos del humo que se eleva y al cielo lento sube en espiral inmensa. Yo en los dorados hilos que los insectos cuelgan, me mezco entre los árboles en la dorosa siesta. Yo corro tras las ninfas que en la corriente fresca del cristalino arroyo desnudas jugodean. Yo en bosques de corales que alfombran blancas perlas, persigo en el océano las rayadas ligeras. Yo en las cavernas con cabas donde el sol nunca penetra, mezclándome a los lobos con templos y riquezas. Yo busco de los siglos las ya borradas huellas y sé de esos imperios de que ni el nombre queda. Yo sigo en raudo vértigo los mundos que voltean y mi pupila abarca la creación entera. Yo sé de esas regiones a donde un rumor no llega y donde informes astros de vida un soplo esperan. Yo soy sobre el abismo el puente que atraviesa. Yo soy la ignota escala que el cielo a la tierra. Yo soy el invisible, anillo que sujeta, el mundo de la forma, el mundo de la idea. Yo en fin soy ese espíritu, desconocida esencia, perfume misterioso de que es vaso, puente.